¡Diona! 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 Placetascercadeti.com Proyectándose con amor Placetascercadeti.com Es un proyecto donde se apoya el progreso de la comunidad Hoy Placetascercadeti.com Dice presente en el área deportiva Su fundador, el señor Arnoldo Granados Ortiz Cumple otro sueño más en la juventud Dejando así huella en el corazón de los jóvenes Que hoy se unen a ser un deportista más Un delincuente menos Recuerda Placetascercadeti.com Apoyando nuestro fútbol Uniendo a las familias en las canchas Que con sus diferentes porras Apoyan a los equipos que gustosamente se presentan A dar lo mejor Placetascercadeti.com Presente Placetascercadeti.com Nace un 5 de noviembre del año 2012 Cuando Arnoldo Granados Termina de consolidar pensamientos De cómo llegar a las personas Que lo vieron nacer y crecer Así proyectarse en dar a conocer El desarrollo de Placetas Y sus alrededores Logrando las gestiones que conlleva